La sobreprotección es una forma de agresión. Yo te pregunto, ¿por qué agredes a tus hijos? Es súper importante que a los niños les hablemos con la verdad. La verdad a su nivel y la verdad acompañada. Pero por favor, tenemos que hablar con los niños acerca de las pérdidas e incluirlos en los rituales funerarios. Quédense a ver este tanatotip. Estoy muy enfática con este tema porque hace muy poquito tuve una cita y ya que terminábamos era una sesión en línea. Pero así ya por terminar ya nos habíamos pasado inclusive de la hora un poquito, me dice mi paciente. Gaby, rápido, en 30 segundos, dime cómo le digo a mi hijo acerca de la muerte de su abuelo. ¿Cómo? ¿No se lo has dicho? Si murió hace dos semanas. No se lo habían dicho. Y en shock, en shock, hago el tanatotip de hoy. ¿Me acompañan? No, no puede ser que le ocultemos a los niños algo tan importante como el fallecimiento de un abuelo. Primero los acercamos a ellos. Hacemos que los quieran, que los frecuenten. Todos los domingos vamos. Se vuelven figuras importantísimas en su vida. Y luego el abuelo se enferma. Entonces dejamos de ir a su casa. Los niños ya no lo ven. No queremos que se impresionen. Y entonces cometemos el error de alejarlos, de verlos, de aprender sobre la vida. Y al abuelo, pues la tristeza de no convivir con su gran amor que son los nietos. Después, el abuelo se hospitaliza. Menos, no se lo decimos. No lo queremos perturbar. Le decimos que el abuelo está malito. Y usamos diminutivo, que minimiza lo que está pasando en lugar de decirle está muy enfermo. Para que entienda el muy y no se asuste si nada más dices enfermo. Porque el día que le digan a él, estás enfermo, va a decir, me voy a morir como mi abuelo. Y finalmente, cuando el abuelo muere, dejan al niño o a la niña en casa de algún primo, en casa de algún amiguito. Y no lo incluyen en nada. No va al funeral, no está en los rezos, no asiste al entierro o, bueno, a la cremación. No ve la urna jamás y simple y sencillamente, el abuelo desapareció de su vida. ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a hacer esto? Cuéntamelo y dímelo aquí en tus comentarios, que sabes, que leo, si a ti te pasó algo similar. Si a ti no te dijeron que tu papá había muerto, o tu mamá, o tu abuelita, o un hermano. Te fuiste dando cuenta tú solo, con el tiempo ataste cabos y dijiste, no, no, ya no está, ¿qué pasó? Veías llorar a todo mundo por los rincones y asumiste que había fallecido, pero nadie llegó y te lo dijo. Y miren, no hay maldad atrás, hay ignorancia y hay temor. Temor a lastimar a un niño, temor a traumarlo. Y creo que lo que trauma más a un niño no es la vida, ni la muerte, es la mentira. Por duro que esto pueda parecer, la muerte es parte de la vida. ¿Saben cuál es la verdadera causa de muerte de todo el mundo? La vida. ¿Por qué se murió? Porque estaba vivo. Lo demás son circunstancias. El COVID, un asalto, un choque, son las circunstancias. ¿Pero por qué murió? Porque estaba vivo. No podemos educar a los niños en vida si no les hablamos de la muerte. Y tratar de protegerlos y aislarlos sería hacer lo mismo que quisieron hacer con Siddhartha Gautama. Tenerlo como un príncipe en un palacio donde solo hubiera gente joven, gente guapa y gente alegre. Nada de enfermedad ni muerte. Él supo muy pronto que eso no era la vida. Que la vida era los sentimientos, las emociones, el dolor. Y por eso huyó de ese palacio. Yo les pido a ustedes que a los niños les hablemos siempre con la verdad. No seamos crueles. No les demos toda una cátedra de lo que es el cáncer. Pero sí usemos la palabra. Expliquemoles cuando algo es muy grave o muy serio. Y guardemos ese muy para ocasiones especiales. Lleven a los niños a ver a las personas que están con oxígeno o con suero. Se van a impresionar. No, si le explicas, si lo acompañas, si le dices que esas tripitas en la nariz o lo que tienen aquí es por su bien. Que son ayudas para que esté mejor. Los niños son muy inteligentes. Solo son niños. No te pido que los trates como adultitos. Pero te pido que los trates con la dignidad y el respeto de los niños. Los niños tienen preguntas. Contesta todas sus preguntas. Y si no sabes las respuestas, averígualas. Para eso está cómo curar un corazón roto. Que te enseña cómo hablarle a los niños acerca de la pérdida. E inclusive trae como un diccionario de palabras difíciles que te puedan preguntar y no sepas explicar. Para eso también está La niña a la que se le vino el mundo encima. Este libro que puedes leer junto con ellos a partir de los ocho años por capítulos. Para ir poniendo el tema de la pérdida sobre la mesa. Acuérdense que el sistema educativo nos queda debiendo con el tema de la pérdida. La tanatología debería de ser una asignatura escolar desde preescolar. Irle subiendo la temperatura y hablar de duelo y pérdida. No que lo único que se menciona de muerte en toda la primaria es el ciclo vital. Naces, creces, te reproduces y mueres. Punto. No se vuelve a hablar de muerte nunca. Y resulta que hay personas que mueren antes de nacer. Hay personas que nunca se reproducen. Hay personas que no llegan a ser viejitas. O sea que esa información queda muy coja para todo lo que sí necesitamos saber. Es importante conocer de duelo y sentirnos más cómodos con el tema con los niños. Así que respondiendo a esta pregunta que me hizo un seguidor. ¿A los niños se les habla con la verdad con respecto a la muerte? Sí. Y aquí les van estos tres puntos a tomar en cuenta. Uno. Primero necesitas entender tú la situación. Asimilarlo. Hacer lo tuyo. Porque si a ti te parece horrible, horrendo e innombrable, tu cara al momento de hablar con un niño es de horrendo e innombrable. Así es que con los niños lo más importante no es lo que les dices, sino cómo se los dices. Eso es fundamental. Así que digiere la información tú, aunque te tomes un poquito de tiempo, no dos semanas, un poquito de tiempo y luego hablas con él. Punto número dos. No trates de ponerles versiones romanticizadas así de película, de se fue a un mejor lugar, un lugar maravilloso, donde ya no tiene que ir a la escuela, hay puros juguetes y come lo que quiere. Porque el niño va a decir, yo quiero ir. Claro, vámonos todos a ese maravilloso lugar. ¿Por qué me tengo yo que quedar aquí a cumplir obligaciones? No hablemos de lo que no sabemos. Y la verdad es que no sabemos lo que pasa después de que morimos. Pero háblale y dale esperanza de que está bien, porque eso sí lo sabemos, de que también él va a estar bien, que sus necesidades van a ser cubiertas. Díganle que no tuvo la culpa, que estará acompañado, permítanle expresar sus sentimientos. Y tres, otro de los grandes peros que nos detiene de decir las cosas es que creemos que vamos a marcar su infancia para siempre, su vida, que ya no va a ser igual. Yo creo que tenemos que normalizar, no los tipos de muerte que vemos en las noticias. Eso ojalá nunca se normalizara. Pero sí tenemos que aprender a ver la muerte con naturalidad, porque la muerte es algo natural. Y mientras queramos seguir poniendo a la muerte afuera de la puerta de nuestras casas, afuera de las pláticas con nuestros hijos, afuera de nuestra vida, va a haber este pleito y este conflicto. Aceptación. Aceptación. Aceptación es una gran palabra. Vamos a trabajar en ello. Yo les pido a ustedes que como adultos se preparen en este tema y para eso es fundamental dos cosas. Leer, y ahí están mis libros para ustedes, ya recomendé un par ahorita para trabajar también con los niños, pero para ustedes lean, eligen no tener miedo. Este libro que es para personas a partir de preparatoria para comprender lo que es la vida, la muerte y no tenerle ese miedo que nos detiene. Y también que escuchen mi podcast, Después de la pérdida. Estamos ya de casi terminando una quinta temporada que ha sido extraordinaria con unos episodios y unos invitados increíbles. Por ahí hay sorpresas todavía. Así que síganlo en YouTube, Gabi Tanatóloga, en Spotify, en Apple, en Amazon, en todas las plataformas. Ah, y algo muy importante. He creado una nueva cuenta de Instagram que se llama Después de la pérdida oficial. Identifiquenlo porque tiene la foto del podcast. Síganme, por favor, porque ahí vamos a hacer muchos lives, muchos videos. Les vamos a dar contenido a todos estos seguidores de Después de la pérdida con Behind the Scenes. Les vamos a dar adelantos, hasta bloopers pondremos algunas veces para que ustedes tengan ahí un material exclusivo. Gracias, gracias por su confianza y por sus comentarios con respecto a ese podcast. Sigámoslo compartiendo. Creo que es información que tiene que hacerse viral. Ya te suscribiste a este canal de Gabi Tanatóloga. Dale click en suscribirse y vamos a seguir juntos con esta actitud de, recuerden los tres puntos. La verdad, la verdad a su nivel y la verdad acompañados. Así todos los seguidores de la tanatología. Gracias y nos vemos el próximo martes en un martes más de Tanato Tips. Hola amigos, soy Gaby Pérez Islas y estoy muy contenta de invitarlos este 22 de octubre a las 5 de la tarde a mi conferencia Cómo curar un corazón roto. Esta conferencia de la que han oído hablar y que deja a todo mundo tan motivado con ganas de reinsertarse a la vida. Te voy a enseñar cómo dar el pésame, qué decir, qué no decir, qué es lo que no ayuda, cuáles son esas etapas en el duelo y cómo salir fortalecido de ellas. Habrá cuentos, historias, anécdotas y claro que llevaré mis libros, mi kit de acompañamiento, mis duelarios para dedicárselos. Será en Guadalajara y estoy feliz que así sea. 22 de octubre, 5 de la tarde en la Universidad Marista, en el auditorio. Todos los informes en contacto arroba gabytanatologa.com.mx o en el teléfono que aparece aquí en pantalla. Y los boletos ya están a la venta en Eventbrite. No te quedes sin lugar. Nos vemos Guadalajara, 22 de octubre. No te quedes sin lugar.